Amigos, estamos de regreso con el doctor periodista, escritor y catedrático Hilario Barcelata Chávez en una interesante charla sobre temas económicos que atañen al Estado de Veracruz. Doctor, pues estábamos comentando sobre el tema de la deuda en Veracruz y nos decía usted que trajo por ahí el dato exacto más o menos de sus análisis. Así es, en el último análisis que hice, que publiqué en agosto de este año, señalaba que el monto total de la deuda del gobierno del Estado de Veracruz es de 61.468 millones de pesos. ¿Cómo se compone? Se compone de 37.398 millones de pesos de deuda bursátil. Todas las bursatilizaciones que ha habido en los últimos años. 5.631 millones de pesos que es el pasivo circulante. Todavía son cuentas por pagar porque todavía no se le termina de pagar a empresarios, contratistas y demás. Y una deuda que yo llame en algún momento una deuda silenciosa, porque nadie sabe que está ahí. Y son los pasivos de los organismos públicos descentralizados, que se contabilizan o la contabilizan aparte, pero que también es deuda de gobierno, porque los llamados OPDES también son deuda de... donde también son del gobierno. Y ahí se deben 18.437 millones de pesos. 18.437. Esto de entonces es 61.000 millones de pesos. Es una deuda muy grande. Y es una deuda que todavía podría ser mayor, pero no lo sabemos porque hay... Los registros contables del gobierno no nos permiten saber otros pasivos que existen escondidos, por ejemplo, como los pasivos del Instituto de Pensiones del Estado. Otras obligaciones financieras que no aparecen contablemente como deuda, pero que deberían de aparecer porque al final de cuentas comprometen los recursos, porque son recursos que hay que reponer, que hay que pagar. Entonces, habría que transparentar eso. Afortunadamente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con las últimas reformas, va a permitir que, entre otras cosas, los gobiernos estén obligados a registrar todos sus adeudos de cualquier naturaleza jurídica que sea, como deuda pública. Y entonces ya podremos saber a cuánto asciende. Hasta ahorita, en mi cuenta van 61.000. Pero yo calculo que sí puede haber por ahí escondidos otros 10, 20 mil millones de pesos más. ¿Oficialmente de cuánto se reconoce la deuda? Oficialmente, el dato de la deuda que se reconoce y se publicita es de 37.398.9 millones de pesos. Que es la deuda bursátil, que es la deuda que está registrada en la Secretaría de Hacienda. Todos los gobiernos de los estados tienen obligación de registrar los compromisos de deuda en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda lo publica. ¿Esto quiere decir que son de las puras bursatilizaciones? Solo que es esta. A ver, la pregunta sería, las bursatilizaciones, ¿qué tan benéficas y qué tan dañinas son? Por una razón, siempre escuchaba, o bueno, he leído por ahí, que han dicho los gobernantes en turno que una bursatilización no es deuda. ¿Por qué? ¿Y qué nos trae de malo? Cuéntenos. Bueno, primero que nada, una bursatilización es contratación de deuda. Contratación de deuda de una manera diferente a como se contrata una deuda. Los gobiernos de los estados, anteriormente al 2001, contrataban deuda directa. Es decir, iban al banco, pedían prestado, les daban el dinero y se lo gastaban. Bueno, con los cambios en la ley de instituciones de crédito, se permitió que los estados pudieran bursatilizar. ¿Y en qué consiste la bursatilización? Bueno, se identifica un activo, un activo, un flujo de recursos seguro y permanente que se pueda poner como aval, digamos, y que sirva para pagar lo que se va a recibir como deuda. Entonces, el gobierno, como si fuera una empresa, emite certificados bursátiles, un pagaré, digamos, y lo coloca en el mercado, en la bolsa de valores. Y la bolsa de valores, pues cualquiera lo puede comprar porque tiene un rendimiento y además es atractivo porque los gobiernos no quiebran, siempre pagan. Entonces, es atractivo. Se coloca en la bolsa de valores, uno individualmente puede comprar un certificado, lo paga, y ese dinero, pues, es por el gobierno. Esa es la deuda. ¿A quién le debe el gobierno? Pues a todos aquellos que compraron certificados bursátiles. Y, por ejemplo, en el caso, se ha bursatilizado en Veracruz el impuesto a la nómina, se ha bursatilizado la tenencia, se han bursatilizado participaciones federales. Lo que es, por ejemplo, la tenencia, lo que paga uno de tenencia no le llega al gobierno, le llega algún fideicomiso. El fideicomiso toma ese dinero, paga la deuda y si queda, entonces se lo entrega al gobierno. Entonces, lo que estamos pagando de tenencia está sirviendo para pagar la deuda. ¿Cómo que no es deuda? Por supuesto que es deuda. Si no ese dinero, llegaría directamente al gobierno para que se lo gastara. Esto podríamos traducirlo como cuando a mí me pagan mi nómina y de ahí ese dinero ya lo tengo comprometido y nada más tengo que pasarlo a los que ya, o sea, yo ya no puedo hacer uso de ese dinero. Exactamente, es un muy buen ejemplo, porque se compromete el ingreso de uno. Dice, bueno, aquí está el dinero, te presto y cada quincena te voy descontando de tu cheque. Exactamente pasa con el gobierno. Deuda es deuda. Aunque digan que no, que por satilizar no es deuda. Además, ni siquiera debiera de ser un punto a discutir. ¿Por qué? Porque el Código Financiero, en su artículo, voy a citar de memoria, a lo mejor me equivoco, pero está por ahí 392 o 393, señala qué cosa es deuda. Y entre otras cosas que señala lo que es deuda, dice certificados bursátiles. O sea, no hay duda, es una deuda. Entonces, pues hay que pagarla. El asunto es que es una deuda, se llama deuda indirecta, porque no es directamente con un banco, sino a través de la bolsa de valores. Pero finalmente es algo que se tiene que pagar. Doctor, desde el punto de vista de un hombre como usted, de un estudioso de las finanzas, ¿es un acto irresponsable? Lo irresponsable de tomar deuda es, primero, hacerlo en condiciones adversas, es decir, cuando no se tiene la suficiente solvencia, y dos, no destinarlo a obras que generen beneficios económicos y sociales para el Estado. Justamente por eso la bondad de este mecanismo de bursatilización. Yo cuando conocí el mecanismo, a mí me pareció una gran idea. ¿Por qué? Porque es como muy transparente, ¿no? Se hace un fideicomiso que va a administrar todo el proceso de colocación. Hay una agencia calificadora de la deuda que dice, bueno, este gobierno sí tiene solvencia y califica los certificados. El dinero que llega de la fuente de pago, que se llama, lo administra ese fideicomiso y se encarga de pagar. Está como muy transparente. Y lo más importante, en el contrato de endeudamiento se dice, este dinero va a servir para tales obras, y se enlistan las obras. Entonces, ¿qué mejor que saber que ese recurso, y ya sabemos a dónde se va a destinar? Lo irresponsable es no destinar ese dinero para eso que se dijo, y destinarlo a otras cosas que no sabemos todavía qué son, pero que no sirvieron para aquello que se prometió, que se comprometió el gobierno a hacer. Eso es un acto de irresponsabilidad. Si el ORFIS es un organismo del gobierno que se encarga de supervisarlo, y además hay organismos nacionales que también supervisan el manejo de las finanzas de los estados, ¿tiene usted idea por qué no se ha procedido en casos como Veracruz? Yo creo que ha faltado, sí, una mayor fiscalización y un mayor compromiso de parte, yo no diría del ORFIS, yo diría del Congreso, porque al final de cuentas el ORFIS es el brazo técnico del Congreso. El ORFIS es un órgano técnico que hace, vamos a decirlo así, hace el trabajo contable que están obligados a hacer los diputados de control presupuestal, la tarea de control presupuestal. Y dado que el Congreso está dividido y está equilibrado por fuerzas políticas, entonces se puede comprender que decisiones políticas son las que influyen en las decisiones del ORFIS. Por supuesto, miren, por ejemplo, puede ser que el ORFIS detecte que hay desviación de recursos, que hay un uso indebido de los recursos, pero el ORFIS presenta su informe de cuenta pública a los diputados, y los diputados deciden qué se hace. Entonces, si los diputados no tienen el compromiso, pues a lo mejor el ORFIS, todo el trabajo que hizo el ORFIS, pues no. Ok. Doctor, regálenos un segundo. Estamos cortando este segmento. Regresamos, amigos de Zona en Construcción. Regresamos, estamos con el doctor Hilario Barcelata Chávez, periodista, escritor y catedrático, en una interesante charla sobre finanzas. Regresamos, estamos en Zona en Construcción. Regresamos, amigos de Zona en Construcción.